La provincia de las Tunas es uno de los territorios reportados con muy alta positividad en casos estudiados por COVID-19 durante los últimos 15 días en el país. Estadísticas locales acumulan más de 37.000 contagios desde que iniciara la pandemia el pasado año hasta la fecha de este reporte. El trimestre de julio a septiembre disparó la dispersión del virus SARS-CoV-2, marcando récords epidemiológicos por encima de las 400 personas enfermas en un día. El municipio cabecera, tras varias semanas de mantenerse como el centro de la pandemia, muestra recuperación en sus indicadores. Respecto a meses anteriores y atendiendo al número de ingresos de casos críticos en unidades intensivas del Hospital General Docente Dr. Ernesto Guevara de la Serna de la capital provincial, ahora, pese a la compleja situación sanitaria que aún persiste, se ve una discreta mejoría. Sí se ha disminuido con relación a la cantidad de pacientes graves y críticos. Normalmente, en periodos anteriores, existían alrededor de 10 o 11 pacientes críticos en este momento. Generalmente están entre 4 y 5 pacientes críticos en la sala de terapia. Eso quiere decir que sí, que la vacuna ha tenido un impacto en la aparición de los casos graves y críticos que lo habíamos mencionado anteriormente. Sin crear falsas expectativas, sin exceso de confianza, mantener las medidas de vigilancia que insisto que es lo más importante. Es hoy Puerto Padre el territorio epicentro de la pandemia. El sistema sanitario extiende sus protocolos de actuación ante la COVID-19 a todos los municipios ante la dispersión mantenida del virus en la provincia. Natacha Díaz-Bardón, LTV Noticias.